¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a checar esta muy buena canción de Escherán que me habían estado pidiendo bastante. Y pues como también algunos de ustedes ya hace mucho tiempo me habían estado pidiendo que subiera los covers de todos los tutoriales que hago, pues ya habilité un segundo canal donde voy a estar subiendo los covers y algunas cosillas más. Así que pues pueden checar el cover completo de esta canción por aquí o en alguna parte de la pantalla. Y pues ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Ok amigos, pues vamos a empezar con esta muy buena canción de Escherán. Está muy sencilla. Voy a tocar la primera parte que es el verso para que lo chequen y ahorita lo explico. Ok, entonces como pudieron ver es realmente el mismo patrón rítmico. para el verso, para el precoro y para el coro. Así que está muy sencillo. Vamos a empezar en un re mayor y lo vamos a hacer de esta forma. Realmente la primera cuerda no la vamos a tocar, entonces no hay necesidad de poner este dedo. Y vamos a empezar con un jamerón de la tercera cuerda al aire al traste dos. Es decir, de un sol a un la. Ok. Y aquí en la mano derecha vamos a tocar con el pulgar la cuarta cuerda. Con estos dos dedos, el de en medio y el tres, serían la tercera y la segunda. Entonces lo vamos a tocar al mismo tiempo mientras hacemos el jamerón aquí en la mano izquierda. Vamos a hacer un muteo y pasamos al siguiente acorde que es un re con bajo en fa sostenido. Este dedo se queda igual, el dedo dos lo movemos a la, que es el traste dos de la tercera. Y este dedo lo vamos a mover a un fa sostenido, que es el traste dos de la sexta. Ok, y la mano derecha, ahora el pulgar lo vamos a subir a la sexta cuerda. Y el dedo uno que no hemos estado usando lo vamos a poner en la cuarta cuerda. Estos dos dedos se quedan igual todo el tiempo en la tercera cuerda, el de en medio. Y el dedo tres en la segunda cuerda. Entonces quedaría así, hasta ahí. Ok. Luego tocamos solamente la sexta cuerda y volvemos a mutear. Vamos a cambiar a un sol mayor. Muy sencillo, la mano derecha ya se queda igual. Solamente movemos el dedo en medio al traste tres de la sexta. Tocamos una vez y muteamos. Y luego vamos a un la mayor, que aquí vamos a hacerlo con una cejilla en el traste dos. Tocamos una vez el acorde, moviendo el pulgar a la quinta cuerda. Tocamos una vez. Luego una vez solita a la quinta cuerda. Y luego hacemos esto. Ok. Un jammerón de la así, traste dos tercera, traste cuatro tercera. Y luego tocamos la quinta cuerda solita. Ok. Entonces recapitulando, está muy sencillo. Re mayor. Muteo. Re con bajo pasto nido. Una vez la nota. La, muteo, sol, muteo, la, jammerón. Ok. Lo voy a tocar muy lento para que lo chequen. Sería de esta forma. Me voy a tocar muy lento para que lo chequen. Y ahorita lo explico. Sería de esta forma. Ok. Para esta parte vamos a hacer un acorde de Mi menor siete. Que es como un Mi menor. Solamente le vamos a añadir el Re. Aquí. En el traste tres de la segunda. Ok. Vamos a usar un La siete también. Y un Re mayor. Ok. Eso se va a repetir unas tres veces. Y luego vamos a usar un Si menor también. Ok. Y aquí el rasgueo en la mano derecha va a cambiar un poquito. Pero realmente estos tres dedos se siguen quedando igual. Cuarta, tercera y segunda. Y el pulgar va a ir haciendo los bajos. Ok. Entonces sería de esta forma. Las cuatro cuerdas juntas. Sexta, cuarta, tercera y segunda. Muteamos. De nuevo. Nos tocamos. Y luego vamos a hacer esto. Pulgar en la sexta. Luego un rasgueo en el acorde. Y luego la sexta otra vez. Ok. De esta forma. Ok. Cambiamos a un La siete. El bajo. Recuerden que el pulgar cambia a la quinta cuerda. Una vez. Muteamos. Y luego Re mayor. Ok. Aquí el pulgar. Cuarta cuerda. Y estos dos dedos se quedan igualitos. Tercera y segunda. Y hacemos el mismo patrón que hicimos en el Mi menor. Tocamos. Y luego pulgar. Acorde. Pulgar. Ok. Lo voy a tocar muy muy lento. La siete. Aquí nos quedamos en la siete. Y hacemos el mismo patrón que el Mi menor. En esta vuelta hacemos Si menor. Y el mismo patrón. Pam. Pam. Ok. Se va repitiendo. Solamente va cambiando la mano izquierda. Ok. Y para terminar. Hacemos Mi menor. Ok. Aquí vamos a hacer un La siete sus cuatro. Es un La siete. Solamente le ponen el dedo chiquito en el traste tres de la segunda. Y hacemos solamente hacia abajo. Ok. Lo voy a tocar una vez más lento para que lo chequen. Ok. Lo voy a tocar una vez más lento para que lo chequen. Y por último pues vamos a hacer el coro que realmente es el mismo patrón que el verso que vimos al principio. Y por último pues vamos a hacer el coro que realmente es el mismo patrón que el verso que vimos al principio. Ok. Y la otra vez más lento. Ok. Esta muy sencilla. Solamente Si menor. La mayor. Aquí. Yo siempre la hago con cejilla pero lo pueden hacer así. Sol mayor. Re con bajo en fa sostenido que ya lo habíamos visto. Mi menor siete. La siete. Y re mayor. Ok. Voy a tocar todo el coro para que lo chequen. Sería de esta forma. Voy a tocar todo el coro para que lo chequen. Ok. Entonces son todas las partes que necesitan para tocar esta canción. Está muy sencilla. Realmente es el mismo patrón rítmico. Los acordes son muy sencillos. Así que pues ya saben que por aquí está el cover que hice para que la chequen completa. Y pues sería todo por esta lección. Ok amigos. Eso es todo por esta lección. Ya saben darle like acá abajito en las manitas. Suscribirse al canal. Y compartirlo con todos sus amigos guitarristas que les pueda gustar este tipo de canciones. Ya saben que les dejo mis redes sociales también aquí en la pantalla. Por cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan. Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá. Cuídense. Chao.